Hola, mi experiencia del diplomado es el siguiente, yo ingresé a tomar este diplomado de acuerdo al currículo que vi, tanto de los profesores, sobre todo al temario que llevaba una gran carga, desde la parte bioquímica, la alimentación, la alimentación ancestral, también para mí fue importante ver los temas que se tomaban en ciertos módulos, que es lo que yo venía buscando principalmente, como era terapia con plantas de poder, aprendí mucho más, encontré más cosas de lo que yo esperaba, por ejemplo todo lo que es temazcal, terapia con temazcal, los tipos de temazcales, creo que es algo muy importante que aquí toda la región de México y Centroamérica y los países al norte de México pues también lo llevan a cabo, creo que es muy importante, por eso se ha utilizado como una terapia desde tiempos ancestrales, entonces para mí eso fue un gran descubrimiento personalmente, también me gustó los módulos que nos importó la doctora Nantli, desde el punto de vista a nivel bioquímico, desde los alimentación, nos daba los fundamentos principalmente y los módulos que siguieron que continuó dando la doctora Nantli, por ejemplo el último que es la terapia, todo lo que fue la terapia energética y la curación por ejemplo de varios temas, como son el latido, el susto, la limpia, el huevo, vimos la técnica del huevo, para mí eso fue muy enriquecedor, bueno cabe destacar que yo ya estoy comenzando a dar terapias, gracias al aprendizaje de este diplomado y considero que estoy en esa fase también de la práctica, que me salen todavía algunas dudas, pero bueno yo creo que los profesores están muy abiertos a seguir compartiendo sus experiencias y sabiduría, muchas gracias.